30 segundos que pueden llevar a España a la gloria, a la medalla, al podio. España consiguió la medalla de plata en el pasado europeo. Está a 30 segundos de conseguir el bronce, pero gana por un solo tanto, 26-25. No pueden fallar. Ahí está Raúl González, balón para Demetrio Lozano. Raúl, salva Esquer. Raúl, Demetrio, adentro. Gol de Demetrio Lozano, gol de Demetrio Lozano que puede dar la medalla de bronce. De hecho la va a dar España, va a ser medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos. Ahí tienen el gesto de Juan de Dios Román, se abraza con Joshua Olaya.